Adrián Dimonte dice que por primera vez en su vida ahora sí se quiere casar, ahora sí se quiere casar, y quiere tener hijos, pues él me había dicho que se moría por una hija desde que estaba con su esposa, con Sandrichel, y con Sandrichel se casó, pero bueno, que ahora sí se quiere casar por todas las leyes, vamos a ver. Quiero todo, quiero todo, quiero la boda de sueños, quiero niños, sí, es la primera vez que me enamoro, es bonito ser cursi, y me afloran todos esos sentimientos y estas cosas, y estoy descubriendo como niño chiquito, quiero ser romántico, quiero ser dulce, me inspira todas esas cosas, soy una mujer maravillosa y estoy muy contento. He sanado, he aceptado, creo que el aceptar tu situación, el aceptar que simplemente sí, debí haber hecho esto, debí haber terminado, los debías y los debí, los dejé atrás, simplemente me enfoco en mi presente, en mi futuro es lo único que puedo cambiar, es lo único que tengo en mis manos, mi presente. Pero fíjate, como sigue siendo una cosa, lo que sigue y no cambia en el mundo. En tres días Adrián Limonte se encontró a una joven, que él dice que es de muy buena familia, que ya algún día pusimos cómo se llama en redes, guapa, rica, muy guapa, en tres días se la encontró y ya se quiere casar con ella, y ella obviamente a pesar de todo el escándalo se quiere casar con él. Y Sandra Itzel, que está preciosa, sí, déjate que aunque ya no llore por Adrián, pero nadie se la acerca. Porque la mujer tiene ese, digamos que esa, esa cosa humana de que tiene que vivir un duelo como... No, no, es que no tiene pretendientes que se le acerquen. Porque no permite ella, ¿no? A lo mejor se está dando chance a vivir su duelo. No sé, no sé, no es tan fácil que un cuate, después de todo el escándalo que hubo, se te acerque como mujer. Pero no es tan fácil tampoco que la mujer acepte que luego, luego, terminando una relación, empiece otra. O sea, también la mujer que termina una relación se da más chance que el hombre. ¿Quién sabe? Pregúntale a Cristian Castro. No, porque Cristian encuentra todos los días, y las otras no encuentran. ¿O quién sabe? No, no encuentran. Por eso te digo que como dicen, una mujer lo único ya que necesita, el único requisito que le pide a un hombre es que tenga pulso, que respire. Que tenga INE y pulso. Que tenga INE. No, sí, que sea mayor de edad. Oye, y hablando de Cristian, vi...